Pese al frío, gran cantidad de asistentes participaron la noche de ayer en la plaza principal de esta ciudad para partir la tradicional rosca de reyes que organizó el ayuntamiento de Ciudad Fernández y panaderías que se sumaron a este festejo de la población. Desde las 19 horas se dieron cita a familias. El secretario de gobierno licenciado César Torres Zúñiga, quien acudió en representación del alcalde Rafael Ara Oviedo, en su mensaje dijo La forma circular de la roca simboliza el amor eterno de Dios, que no tiene principio ni fin, además que son tiempos de unión familiar. Con 35 metros de longitud que medía la tradicional rosca de reyes, el secretario César Torres Zúñiga cortó la primera rebanada de rosca, acompañada de atole. Inició la repartición entre los asistentes. La rosca de reyes daba una circunferencia alrededor del kiosco de la plaza principal, Por otra parte, llevaron la felicidad también al asilo de los Años Dorados, ubicado en la zona centro de esta ciudad, y compartir la tradicional rosca de reyes con adultos mayores que se encuentran en ese lugar. Se observaba entre ojos llorosos la felicidad por compartir en este día, muy en especial para ellos. Agradecieron mucho este gesto de compartir y vivir este día inolvidable de reyes. En este festejo participó la directora de giros mercantiles, Benigna López Uribe, Alejandro Castañón Reyes, de Archivo Histórico, José Luis Tobar Charre, de Comunicación Social, y Omar Saldiva Rodríguez, de Cultura. Festejo realizado por tradiciones mexicanas. El que encuentra el niño, Jesús de la Rosca, se convierte en el centro de la fiesta. Se le da el nombramiento de padrino del niño, Jesús. El padrino deberá vestir con ropas nuevas a la imagen del niño, Jesús, del nacimiento, y presentarlo en la iglesia el 2 de febrero, día de la Candelaria. Después hará una fiesta con tamales y atole.